Ahora, vamos a ver si salgo en otro lado Y os digo por donde ir también, ¿vale? Menos 13 Atento, ¿eh? Toma nota A mí eso no me dispara, me dispara en Jisbon La putada es que si no tenía armas Si hubiera tenido armas estaba muerto, claro Pero luego quedan otros cuatro más Yo os doy permiso para que copiéis esta táctica Capa Venga, sorteo LEDX Sorteamos LEDX ¿A mí no? ¿Para qué no pongo los filtros cuando pongo como todo el 100% de condición? WTF Pensaba que estaba bug Yo no uso filtros, uso el panel de control de NVIDIA No la opción de filtros de NVIDIA, esa que ha puesto nueva Pero ya os digo, es que el monitor es un mundo, tío O sea, yo puedo tener eso, pero, por ejemplo Menos 13 se puso mis ajustes y veía verde, ¿sabes? Probablemente, probablemente, menos 13, probablemente Porque yo aguanto muy poco yendo hacha Me matan dos partidas y digo, joder, macho, le podría haber matado Y la siguiente es algo equipado, ¿sabes? Vamos a sortear un LEDX luego, ¿vale? Y para la gente que esté suscrita Cuando lleguemos a 150 subs, 15 millones sorteamos Pues estamos en portada, ARG, Spartan A mí no funcionan los filtros... Ah, no Porque con armaduras está bugueado Normando Tienes que irte más abajo para que te salgan las de 100-100 Vale Este es un rejón de mierda, tú Este te puedes morir, te puedes suicidar si quieres, ¿vale? Este no me hace la pena, no llegas a ningún lado Pero vas a intentar igualmente, ¿vale? A veces que la gente no rusea el LEDX Y por suerte, a lo mejor te toca Pero bueno, aquí ya es súper tarde, ¿vale? Pillo la PSU para pillar algo, por si moro Aquí no hay nada tampoco No hay nada Nadie ha ruseado el LEDX Nada Y aquí ya me suelo subir directamente al director, ¿vale? Aunque es muy peligroso Porque es peligroso Aquí voy andando para que no escuche la madera mucho ¿Vale? Y aquí ya puedo correr un poco si quieres Son 18.000 rublos La condensada Están en verde ¿Bitcoin? ¿Bitcoin? Vale Ha sido worth it otra vez ya Entramos un poco aquí Están ahí ya, ¿lo veis? Son tres Se pidan, vale Lo tiramos esto de aquí Vale, eso no nos interesa Aquí lutamos a ver si hay arma Y podemos defendernos Sí, hay arma Eso es una AK Vale, ya podemos defendernos Balas BP No sé si son buenas o no La verdad, los AKs no controlan mucho Y ahora, después de esto Si quieres, puedes ir aquí a armería A ver si hay un M4 Y es un poquito mejor que esto que llevamos, ¿sabes? Mira No una, tú Dos M4s Lo que pasa es que las BP no se son más Paso por esta mierda M4s por the wind Y ya está Y así es como te equipas en LAX Pillamos el silenciador Linterna No sé qué Uf, esta creo que vale mucho, ¿eh? Esta, mira Voy a tirar la fuente No, esta no vale mucho La A ver si aquí hay más armas Aquí no hay nada Vale, pues Una vez esto ya armado Con 855 Vamos a tener que ir al headshot Y ya podemos hacer cositas ¿Vale? Spawn de mierda Es un muy malo spawn Porque he tenido suerte Que nadie hará usar la DX Pero es malísimo este spawn, ¿eh? Preguntan Obtengo un par de llaves En las habitaciones Pero llego a las habitaciones Y no sé cómo usarlas Tienes que ponértelas Tienes que traerlas en el pouch Las llevas Estas llaves, por ejemplo Y te pones al lado Y le das a la F Y ya está No hay que usarlas como tal Solamente hay que abrir la puerta Ojo, ¿eh? Míralos, ahí están Uf Uf Se viene headshot Se viene headshot, ¿eh? Se viene headshot, chavales Son tres, ¿eh? Es lo bueno, ¿eh? Lo bueno es que son tres Lo malo es que más van Parece que van full Míralos, míralos Uno menos Son cuatro, tú Uno, tres Son cuatro, tú ¡Qué susto, coño! ¿Esa flash random? ¿Por qué? A ver Hey, cocksuckers Ah, cocksuckers ¿Qué susto, coño? 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 Trinta balas, tú. Estoy jodido, ¿eh? Van muy naked estos, tío. ¡Vamos! Esa balas es una mierda, ¿no? ¡Holy shit! Bueno, tampoco tengo mucha opción, ¿eh? A ver si cojo ángulo para matar al que estaba ahí, apuntando a la puerta. Que creo que ya va un casco verdecito, de esos sin visera. Se sigue apuntando ahí quieto, le damos un headshot y nos quedan dos solamente. Ahora ya hay otro muerto, ¿veis? Que está la mochila atrasando el... El este, pues quizás solamente queden dos. O uno incluso, ¿eh? No, debe ser dos. Ahí está. Vamos aquí adelante. Vale, está en la cocina. Pues probablemente los nemesis son malas, ¿no? Vale, ahí está el otro. Son tres. Está en los tres todavía. ¡Gracias! A ver cómo coño hago esto sin piñas ni nada, tío. ¡Gracias! 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 Son dos más, ¿eh? Ah, es que para llegar esto, ¿por qué llegar esto, eh? ¿Cómo has matado al primero? Pues una mochita, tú. Una mochita en single fire. Y esto se ha matado entre ellos, ¿sabes? Supongo... ¿Esto no se puede desplegar? A ver. ¡Ah! ¡Uff! ¡Un Vulcan! ¡Qué sorpresa me he llevado ahora mismo! ¡Qué buena sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa de Vulcan, tú! Agradable la sorpresa, la verdad. ¡Gracias! 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 Bueno, uno que se va. ¡Joder! ¿Cómo no ha puesto el casco, tú? Pues ahora me vendría genial la célula que he tirado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué! Hola Estoy en la mierda Estoy en la shit Estoy en la mierda Si os preguntáis por qué me he quitado el casco Es para poder oír si me rusean He hecho mucho ruido Pues estamos en la mierda Me va a faltarle el movimiento en los muñecos, ¿sabes? Me va super mal Me va a faltarle el movimiento en los muñecos